¡Oye, yey, yey! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Se me venís a Muro Inverso. Estoy en un nuevo video. Y hoy, amigos, como ya vieron en el título... Así es, mis amigos. Pues hoy ya nos vamos. Ya nos vamos de ruta, raza. ¿Tu primera ruteada del bocho, va? Sí, la primera ruteada del bocho, amigos. Desde que lo arreglé. Pues la gaba, ya se lo echó. Todo terreno, mira. ¿No te llevo carro, sí? No. Bueno, amigos, y ya nos vamos. Van unos compas, amigos. Van varios compas. La neta, ahorita nomás venimos solos. Yo y el maceta. Atrás, amigos. Está solo. Yo y el masecón. Es que no podemos pasar porque hay matachines. Sí, está haciendo una danza, amigos. No sé de qué. Creo que es una danza para que llueva. Es una danza para que llueva. Sí, amigo. Y vamos a ver qué rollo, amigos. A ver qué tal sale. A ver qué tal sale este videíto. Se va a poner algo bien, amigos. Así que ahorita les voy a estar documentando todo el despapalle. O sea, va a ser una carna asada. Ahorita van a estar viendo el video. Ahorita les sigo documentando. Maceta. ¿Dónde? Tramos bote con agua. Simón. Herramienta. También. Bandas. También. Bueno, amigos. ¿Saldo? También. ¿Penos pila? ¿Pila en el celular? No. No se sabe, amigos. En el bocho no se sabe. Cada que salimos es una odisea. De repente, a veces nos podemos quedar tirados o no sea, amigos. Hay que andar precavidos. Hay que andar precavidos. Ahora por eso cargamos herramienta, banda y todo lo que se pueda. Ah, pues bueno, amigos. Ya ni les comenté. Pero, primeras fallas. La banda ya se andaba reventando, amigos. No sé qué pedo esté pasando ahí. A lo mejor es una banda que no es o no sé qué pedo. Pero ahorita lo que hicimos, amigos. Como pueden ver, ya compraré algo para botanear. Porque me creerán que no he comido desde la mañana, amigos. Son las 5 de la tarde y todavía no he comido. Ahorita nos vamos a vendar una carnita asada ahí en la Huasteca, amigos. Me va a quedar de perlas. Este, fuimos a comprar eso, amigos. Me regresé porque llevaba nomás una banda. Fui a una refaccionaria a comprar otra para llevar una de repuesto, amigos. Más vale prevenir, la neta. ¿Qué les digo, amigos, de las rayas? Este venía a Huango. ¿No lo abriste el otro? No. ¿Es de estiro? Y lo estamos apretando. Pero miren nada más, amigos. Qué chulada. Miren nada más qué paisaje, qué vista. Ahorita lo que estamos haciendo es esperando a los compas. Nada más que como les digo que tengo un hambre porque no he comido, me estoy comiendo unas papas, amigos. Pero qué chulada, qué chulada. Miren nada más. Ahorita les voy a estar documentando todo el despapayo, amigos. Ahorita que estamos haciendo la carnita. Se fue el pacas, va. Ahorita les voy a ponerle una corneta de camión a este pedo. Pa' que pide. Como un trailer, amigos. Como un trailer. Pues ahí vamos, amigos. Vienen fierrados por la costera. Guaje nada más. Ahí va un compas. Sí, todavía faltan más para afrontar. Sí, todavía faltan, amigos. Ahorita les vamos a estar documentando allá todo el despapayo. ¡Woo! Vamos, métete. Dale, dale, para ir volando de afuera. A ver, dale. ¡Ven, nos vamos a matar, pobre! ¡Quieto, quieto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Quieto! ¡Váganme, loca, qué chulada! ¡Hira nomás el bochón! ¡Déjame, me meto, padre! ¡Hola! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gárrense, gato! ¡Está viendo la poli! ¡Déjame la charla, chicos! ¡Yachiu! ¡Oh, oh! ¡Woo! ¡Mirad, mi caló, padre! ¡Mirad nomás, mi hermoso bocho, compadre! Por acá. ¡Súbelos, la gabe! ¡Mirad nomás! ¡Mirad nomás! ¡Vamos sembrando el terror, amigos! ¡Déjame, aviento una mierda, loco! ¡Sobres! ¡Él la animando ya! ¡Ahí viene esta la plebada! Oye, el compa viene, viene mi rabo sin freno Vamos igual, y ahí viene toda la plebada, amigos Ahorita se va a poner algo bien, algo bélico, este pedo Aquí para levantarnos unas donitas, o no sé, hasta donde es papaya Ahí nomás, compadre, subanse a la montaña rusa Vamos Vamos, con la montaña rusa, compadre Aguas, con los ojos Vamos 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 Bienvenidos a la plaza, chuchu 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 ¿Qué onda? ¿Qué tal Jalo o qué, compadre? ¿Qué onda, compadre? ¿Qué tal Jalo, compadre? Este güey va. ¿Qué onda? El expreso, el expreso polar. Ya no me subo. Ya sé qué ruido. ¿Se te va? Amigos, como les comenté, ¿cómo han hecho útiles esas pincidas? ¿Son útiles perro, la neta? Ahí traigo yo herramienta y todo el perro. Sí, porque vale queso. Ya ves ahorita, para apretarle aquí un tornillito. ¿Se te la ropa, compadre? La primera tragedia. La primera tragedia. Ahora no fue el 8. Toma la turbina de avión que está ahí, se enreda. ¡Vámonos! ¡Túmbala, túmbala, túmbala! ¡No lo cansa, perro! ¡Sí se puede, cuélguense, cuélguense! ¡Ajá, no hay nada de ahí! ¡Dale, compadre! Así soñé anoche, güey. ¡Ajá, no lo cansa, no lo cansa, no hay nada de ahí. ¡No lo cansa! ¡No, no lo cansa! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No se ve nada ¡Hala! ¡Jámen! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Morimos! ¡Hala! 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 ¡Súba! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!